Fijan para mañana, coerción del caso Medusa. Este caso, yo no me alegro del mal de nadie, pero este señor, Jean Alain Rodríguez, cuando estaba en su gobierno, era intocable, este señor era lo último de los muñequitos. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este viernes a las 10 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y ocho personas más detenidos por supuestos actos de corrupción contra el Estado. Señores, como ustedes saben, era procurador, píntame el mellizo del bicrepo Jean Alain Rodríguez, el cual también hizo pasar un mal rato a Miriam Germán. Hoy procuradora. ¿Qué es lo que va bien? ¿Qué vueltas da la vida? ¿Qué? Como es la cosa de la vida. Ahorita el cristal no me quería bajar y el amé dijo que yo no quería bajarlo. Y él no quería bajar, que se dañó en ese instante. Justamente. Y vemos que todo el mundo, con el apresamiento de este distinguido, ex procurador Jean Alain Rodríguez, la gente está hasta estudiando leyes para que ese señor permanezca ahí. Para que él lo sepa. ¿Eh? Porque fue mucho tiempo haciendo y deshaciendo. Vamos a decir, está bien, un ejemplo, él nos robó, pero ocultó. ¿Entiendes? Oye, amable. Vamos a poner, él nos robó. Está bien. Él ocultó. Y dejó, se hizo de la vista gorda. Por eso tiene un precio en la justicia. Claro, claro. ¿Eh? Eso tiene un precio y debe pagar como cualquier otro ciudadano. Cuando aquí hayan unos robando limones, que tiene cinco limones en los bolsillos. Tiene meses preventivos la victoria. ¿Eh? Entonces, este caballero debe pasarle por el mismo aceite. Para que el país y otra cosa, los funcionarios que están ahora deben tomar esto como ejemplo. Así es. Es un espejo. Usted debe ser transparente. Por eso este gobierno ha sido criticado en la corta edad que tiene. Por su transparencia. Que todo el mundo pensaba, no, que gana Vinader, nosotros vamos a tener 200 botellas. No. Esto es que hasta los del partido, del gobierno han caído presos. Y de esto, porque esta gente están trabajando como es. Una justicia independiente. Buenas noches. Vamos a ver. Lo público acabado. Sentar la solicitud de medida de coerción en contra del ex procurador. Depositaron. Esto es la magistrada. La fiscal que lleva el caso. Cuando anoche se depositó la medida. Si quieren, vamos a escuchar un poquito lo que ya dijo. Dale audio, mi hermanito. ¿En qué consiste la solicitud de medida de coerción? Estamos solicitando prisión preventiva para todos los imputados. Así como la declaratoria del caso completo. ¿Están todos ya arrestados los que están vinculados en el caso? Las investigaciones continúan. Hay una persona que actualmente se encuentra prófugo contra la cual se tiene orden de arresto. Y como les digo siempre, ahora es que se abre la etapa de investigación. O sea, que no ponemos en duda de que puedan existir más personas vinculadas en esta red. Magistrada, en torno al sustento de las evidencias, ¿qué tan comprometedora es la responsabilidad de los imputados en el caso? Esta procuraduría se caracteriza por presentar... Estaban seis mil millones de pesos. Que ese señor junto con otros tenía. Y como decíamos ayer, van cayendo. Los pestes gordos van pagando por ello. Porque señores, esta cantidad, ese truqueo está oculto. Y ya le está quedando en poco tiempo. Señores, ¿cuánto fue que digan? Seis mil millones de pesos. Seis mil millones de pesos. En el bolsillo hay. En el bolsillo. Cuando yo tengo mil quinientos, me estoy viviendo loco. Mil quinientos pesos míos. No hay lo que hacer con ellos. Seis mil millones. Eh, por esos señores. Esto es increíble. ¿Dónde era que estaba el pájime, tío? No, es con su mamá lo más puro. No, claro. Hello, buenas. Hello. Ernesto, no hay favor de escribirme, que se me borró el número tuyo. Está bien, yo te lo escribí. Está bien, Dios mío. Está bien, no soy yo amable. Ay, Dios mío, que es lo que estamos pagando, ¿eh? Señores, ¿qué pasa? Que los políticos de ahora, si no quieren ir por el mismo camino, no importa el color del partido, ni nada, quien sea. Tiene que ver tu espejo. Ese señor es intocable. Nadie le ponía la mano. Hello, buenas. Hello. Tienen muchos minutos la gente. Le digo que estamos primero, están cobrados. Y deben tomar esto de ejemplo. Si usted lo ponen en un cargo público, no crea usted que no le están tirando el ojo. Que igualito, ahora más que antes. Porque antes todo el mundo hacía lo que quería. Ahora hay más. No importa que usted, amigo de fulano, como quiera, usted va a bailar ese merengue pegado. ¿Eh? En cuanto a la corrupción, pues este país estaba hundido. Y uno sabía, ¿eh? Porque aquí la gente nada más piensa en el pan. Claro. ¿Él lo dijo varias veces? Claro, mi tocayo, Quirino, Ernesto Paulino. ¿Así mismo? Es así, porque todos esos capos tienen algún vínculo. Eso no es que dique con todo el político. Todos esos funcionarios de alto. ¿Por qué es que el señor? Yo no me explico. ¿Es lo buena? Ernesto. Sí. Oye, disculpa. La muchacha de Tejala que se compró los pecados. Ah, está bien. Está bien, doña. ¿Quieres que le llame dos kilos de langota hoy? Está bien, doña. Le voy a escribir, doña. Parece que... Está rico, está rico. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Están buenos los pecados. Están vendiendo. Están vendiendo. Sí, así es. Pero mira, muchachos, que es una vergüenza. Es una vergüenza enorme, grande. Lo que estaba este señor, en la frente de la Procuraduría, terrible. Y que la mano es... Es lo buena. Ernesto. Sí. Ernesto. Me encanta tu barba. De verdad, gracias. Ya, dale. Ernesto, me encanta tu barba. Gracias, gracias por el halago. Están puestos. Yo no vine ayer. 500. ¿Eh? Voy a ir para que toquen la barba de México. Señores, otra llamada. Jeló, buenas. Toma Soca. Buenas tardes, querido. Saludos. De la capital. Santo Domingo, bienvenido. Dándole la gracia a Dios por la salud del líder. Yo me explico lo bueno. Amén, amén. Muchas gracias. Parece que no hubiera pecado. No hubiera pecado esa, ¿no? Están picadas. Ay, señores. Hoy, como está lloviendo, hay gente en su casa. Se pone como aburrida. Hello. Hello. Buenas. Ese programa es sin límite. Sí, con Ale. Usted está hablando. Ah, pues. Sí, con una denuncia. Dígame. Señores, vamos a otro tema. Ave María. Ave María. Ave María. Esto se acabó. Se acabó aquí. Saludos para mi líder, Ale Stia.